Quisiera tener mil amores para poderte olvidar Quisiera despertar de este sueño para no acordarme más Ay amor que te fuiste, quiero olvidarte Te vas de mi vida partiendo mi alma y mi corazón Ay amor que te fuiste, quiero olvidarte Te vas de mi vida partiendo mi alma y mi corazón Mañana yo partiré, sé que lloraré No olvides por favor, que siempre te amaré Tu forma de mirar, me quieres desnudar Hoy hagamos el amor, será la última vez Mañana yo partiré, conmigo llevaré El perfume de tu piel, que me hizo estremecer Ahora hagamos el amor, que tengo que marchar A buscar una ilusión y un día volveré Historia de amor, es la historia que un día nació Para los dos compartiendo esta ilusión Que nos llevó a la pasión Historia de amor, la que un día nos enamoró Historia de amor, la que el tiempo no voló Historia de amor Historia de amor, es la historia que un día nació Para los dos compartiendo esta ilusión Que nos llevó a la pasión Historia de amor, la que un día nos enamoró Historia de amor, la que el tiempo no voló Historia de amor, es la historia que un día nos enamoró ¡Mister Leo! ¡Dulce veneno! ¡Mister Leo! ¡Mister Leo! ¡Dulce veneno! La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas, mil horas, como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loca, que estás mojada, ya no te quiero Hace frío, estoy lejos de casa, hace tiempo que es madrugada sobre esta tierra Yo me pregunto, para qué sirven las guerras Tengo un poquito en el pantalón, vos estás tan fría, como la nieve a mi alrededor Vos estás tan blanca, que ya no sé qué hacer La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas, mil horas, como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loca Estás mojada, ya no te quiero Y esta es la cumbia romántica Pensé que tú me amabas como yo te amo a ti Pero fue puras palabras, por eso me iré de aquí Prefiero estar lejos y no mal acompañado Prefiero estar lejos y no contigo y llorando No sé que tú me amabas como yo te amo a ti Pero fue puras palabras, pero fue puras palabras, por eso me iré de aquí Yo me marco de tu lado para no volver jamás Pagarás lo que he sufrido cuando me aleje de ti Prefiero estar lejos y no contigo y llorando Prefiero estar lejos y llorando Prefiero estar lejos y no contigo y llorando No sufras corazoncito, si te falta mi amor No llores cariño mío, si te dicen que no Dile adiós del cielo, si te dicen que no Dile adiós del cielo, que nos haga volver